¿Cómo están familia? Bienvenidos a la nueva revolución del Salvador. Welcome to the jungle. Como vieron en la parte 1, Costa Rica va y le reclama al presidente y le dice, bueno, lo que vos estás diciendo es mentira. Ahora vamos a demostrar si lo que el presidente lo dijo, lo dijo con fundamento. Costa Rica se convierte en el país de Centroamérica con menos pruebas del COVID al día. Costa Rica se convirtió en el país de Centroamérica con menos pruebas para detectar el nuevo coronavirus realizado al día. Según medios internacionales, según información, este día 6 de mayo, Costa Rica realizó solo 327 pruebas, un número inferior a sus similares del Istmo. Veamos acá cada uno de las comparaciones de los países. Pruebas 327, casos 761, fallecidos 6, pruebas 1531 y aquí seguimos Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica. Vean, vamos a empezar por acá. En Costa Rica 327 pruebas. En Panamá tenía 1531 pruebas, Guatemala, 549 pruebas, Honduras, 440 pruebas. En este momento te preguntas y dónde mintió el presidente entonces y por qué los ticos se sintieron, como se dice, ofendidos. Si el presidente dijo eso, al ellos hacer menos pruebas, entonces ya no se tienen datos de la fiabilidad de cuántos contagiados hay. Entonces lo que ocurre es que empieza a descender la línea de contagios. Es normal si en El Salvador se hacen mil, mil quinientos. Si se hicieran 10 y de esos no se detectan, entonces en el reporte se pone 10 y diríamos primer caso que no se reporta nada. Pero obviamente no es así. Asimismo, El Salvador es uno de los países que más pruebas ha realizado, contabilizando hasta el miércoles 33,628. Entonces acá te das cuenta que lo que dijo el canciller, que ya se los he puesto ahí en el recuadro. La verdad es que lo entiendo porque su trabajo tiene que defender al país. Pero el presidente no ha dicho nada que no sea malo. Nada ha dicho. Es más, de hecho también, él ha reconocido no en una vez, en muchas ocasiones, Costa Rica es la Suiza de Centroamérica. Es de los que tienen la mejor cultura, la mejor educación. El presidente lo ha reconocido no en una vez. Ustedes han sido, hermanos chicos, muy buenos ejemplos que el presidente ha tomado. Entonces hoy lo único que dijo en la conferencia, yo lo escuché, no sé si ustedes lo han escuchado, pero dijo eso, que al hacer menos pruebas, entonces la percepción es como que se ha aplanado la curva, pero realmente no ha dicho nada que no sea cierto. Esa información que usted mismo puede constatar. Así que, hermano costarricense, yo espero que esto nos sirva para que entremos en conflictos unos con otros. Aquí fácil y sencillamente es que ustedes en Costa Rica están haciendo la lucha y de la manera que la están haciendo, media vez no se disparen todos los muertos que pueda llegar a tener Ecuador, Italia, España. Lo están haciendo bien a su manera, pero lo hacen bien. Pero cuando ya se tiene un análisis distinto de manera internacional y cuando Costa Rica hace 300 y los otros países 400, 500, 600, 800, es normal que alguien diga, bueno, si se hacen menos pruebas, lo lógico es que se reporten menos casos. Pero bueno, ahí dejamos esto y también queda demostrado que el presidente nunca inventó absolutamente nada, pero que también el presidente no es que los ha ocupado por mal ejemplo. En muchas ocasiones en esta pandemia ha utilizado a los costarricenses de buen ejemplo. Así que ahí está el programa. Muchas gracias por todo. Y en conclusión, el presidente no dijo nada que no sea verdad. El ejemplo que dio es que es un ejemplo que lo hacen a media internacional. Y si el canciller se enoja con el presidente y le dice cosas, antes debería de ir a denunciar a CNN, a Telemundo y a todas estas empresas que hacen estos análisis de todos los que llevan la curva de contagios. Porque de ahí fue donde se obtuvo esa información. No es que el presidente se la inventó o en el mismo momento iba a decir, ah, bueno, se me ocurre hacer esto. No, hay que usar un poco más la lógica. Muchas gracias por todo, familia. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!